Con una inversión de 43 millones de pesos, el Servicio de Salud de Magallanes hizo entrega de una moderna clínica móvil a la Corporación Municipal de Punta Arenas. El vehículo se integra a otros cuatro del programa Punta Arenas de Cuida, que facilita la atención primaria de salud a los usuarios de los consultorios. Busca eso, acercar la atención de salud a todas las personas, poniendo énfasis en la promoción y prevención en salud, que son los pilares que constituyen cualquier nivel de atención en salud que busque mejorar la cobertura y la atención para toda una población. Bueno, la idea de adquirir este móvil, que es un consultorio móvil, es poder dar atención en lugares de trabajo, en malls, en espacios públicos, en los cuales vamos a tener atención ya sea para adultos, para niños y también para mujeres. El vehículo está equipado para realizar exámenes gineco-obstétricos, jornadas de vacunación y atención primaria. Tenemos un número importante de personas que nos van a los consultorios porque les queda lejos por temas de salud y lo que estamos buscando justamente con este programa Punta Arenas de Cuida es justamente poder acercar nuestros profesionales a nuestros vecinos. Queremos contarles que ya tenemos a más de mil personas inscritas dentro de este programa, con los cinco móviles que tenemos, uno en cada consultorio con equipo multidisciplinario, que se suma finalmente a este consultorio móvil. La marcha de la clínica móvil aún está pendiente debido a que se falta la autorización sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que se espera esté lista la próxima semana. Para conocer en qué lugares y qué tipo de atención médica realizará el móvil, se debe consultar directamente en cada centro de salud familiar.